Les voy a cantar en verse libre y a veces rimado Si le ponen atención me doy por bien con cuidado No sé rimar exquisito, más bien un poco abroncado Pero el verso es livianito cuando es bien intencionado Hay muy buenos cantadores, otros compondrán mejor Yo hago solo lo que puedo, sin consignas ni patrón Por no conocer las notas algunos me han criticado Como si el gorrión supiera leer en papel pautado Muchos dicen que mi canto no ha de servir para nada Pero he de seguir cantando sin escuchar las habladas Y es que experiencia y razón me hacen meditar Y pienso que más vale una canción que una lágrima en silencio Por el camino de la verdad Podrá salvarse la humanidad Por el camino de la justicia El hombre nuevo podrá triunfar Yo doy mi sangre Porque en la tierra Tenga cabida La libertad No la mendigues Lucha por ella Gratuitamente No te la dan El hombre nuevo Será invencible Cuando comprenda Su realidad Que se ha explotado Que se ha humillado Que está castrada Su dignidad El hombre nuevo Ha de forjarse Como el acero Para lograr Unificados Organizados Poner en marcha La humanidad 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 Ahí vienen de tres en tres cojinitos de la mano Haciéndole reverencias al señor de los enanos Enanos de dignidad, de bondad y de justicia Vienen rezando en voz alta la oración de la avaricia Vienen rezando en voz alta la oración de la avaricia Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Se hacen pasar por corderos y son lodos de primera Aparentando bondades, conden la cartuchera Reprime al inocente de diferentes maneras A veces con oraciones, otras con la balacera A veces con oraciones, otras con la balacera Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Con vestidos elegantes quieren esconder la insidia Las sotanas, las sotanas predicantes, las manchan con su perfidia Con botas y charreteras muy listas para el combate Asesinando inocentes con ferocidad de orantes Asesinando inocentes con ferocidad de orantes Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero El dinero, el dinero, el imperio del dinero A cualquiera de los tres puede cambiarle el vestuario Puede ponerle sotana al general carcelario Y vestir de casimir al clérigo mercenario Y al burgués con un rosario no los podrá distinguir Los tres son la misma cosa en eso del retribir Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero Son tres personas distintas y un solo Dios perdonero El dinero, el dinero, el imperio del dinero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Voy a contarle una historia impregnada de dolor No es una historia agradable Si no le gusta mejor Si no le gusta demuestra que también tiene coraje Ojalá y que se le agrande para vengar el ultraje Han pasado tantas cosas aquí en México, señor Que le sobran llanto y rabia para decirlas al cantor Y el viento lo va gritando Las conciencias sacudiendo Y el mexicano callando Cuando mucho maldiciendo Año del 72 Allá en Puebla sucedió Murieron dos camaradas El gobierno los mató Primero fue en la riaga Después Enrique Cabrera Los mató la burguesía Por ser hombres de adebera Los dos eran profesores Allá en la universidad Sus viudas quedaron solas Sus hijos en la orfandad Oiga señor presidente Su silencio lo delata Acuérdese del rejal Peca el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Oh, él era un arquitecto Dedicado a su trabajo Desde que él era estudiante Defendía a los de abajo El ingeniero Cabrera Recorrió toda la sierra Asesorando a los hombres Que luchaban por su tierra Universidad de Puebla Edificio carolino Halcones y policías Quieren regir tu destino Oiga señor presidente Su silencio lo delata Acuérdese del rejal Peca el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Cuánto miedo les tendrían A esos hombres de valor Que los cuerpos asesinos Los mataron a traición Discursos y más discursos Llovieron sobre sus tumbas Ofreciéndoles justicia Pero solo eran disculpas Prepárate pa' la lucha Déjate de lloriquear Que a los hombres de esta talla Se les debe de vengar Oiga señor presidente Su silencio lo delata Acuérdese del refrán Peca el que mata a la vaca Y usted detiene la pata No hacemos otra cosa que trabajar Y las ganancias no las vemos jamás Nuestros hijos son carne de vecindad Expuestos a toda la calamidad Mientras la familia del patrón se va Cada vez que quiere a vacacionar Nuestros hijos juegan entre lodas Al cual condenados a perpetuidad Si nosotros generamos producción Que es la base de toda felicidad Porque no tenemos oportunidad De obtener tan solo una buena ración Nos dicen que es por el bien de la nación Que la patria exige amor y abnegación Habría que saber que entienden por amor Y desde luego por abnegación El patrón razones nunca entenderá A la fuerza bruta acostumbrado está Que es un sinvergüenza le puedes gritar Como ya lo sabe no le importará Puedes insultarlo y solo se reirá Pues tiene una concha como de caimán Si en plazas a huelga entonces si verás Como es posible oírlo rebuslar Cambia de colores como el camaleón Según lo que trame y según la ocasión Frente al poderoso parece ratón Pero ante los débiles es un león Es blanca paloma con piel de reptil Cuando le conviene ser ruin y ser vil A los animales les pido perdón Por haber hecho esta comparación Acábala Les recordaré lo que le pasó a Juan Cuando una rebaba ciego lo dejó Ni siquiera un médico de guardia halló Y el patrón lo echó cuando no le sirvió Más de veinticinco años de trabajar No le dieron siquiera indemnización Historias como esta se repetirán Si no tenemos organización Si las máquinas podemos engrasar Tuercas y tornillos sabemos armar Hasta el torno nos parece familiar Y usamos aceites con facilidad Vamos aceitando los engranes ya De nuestra conciencia que dormida está Que la producción produzca bienestar Para el obrero que vida le da Que vida le da Hay fechas en la memoria Que no se pueden borrar La noche de Tlatelolco Es eterno recordar Todas las madres del mundo Con sus vientres desgarrados En un gemido profundo Maldicen a los soldados Todo eso que llaman patrias Himnos, marchas y banderas Se fueron deshilachando Adentro de una lodera El dos de octubre, señores Se partió la historia en dos La noche de Tlatelolco Dejé de creer en Dios No cree usted, joven o viejo Que si Dios aquí anduviera Aquella terrible noche A sus hijos protegiera No canto porque se admiren Porque me admiren tampoco Canto porque es necesario Comunicarnos un poco Como el sudor que me corre Al cantar estas canciones Así ha corrido la sangre Por plazas y callejones Sangre de jóvenes puros De ancianos y de mujeres Sangre que clama venganza Sangre de tantos ayeres Ayeres de Tlatelolco Y del 10 de junio ayeres Ayer comprero Acapulco Ayer, 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 más ayeres Ayeres de Tlatelolco Y del 10 de junio ayeres Ayer comprero Acapulco Ayer, ayer, más ayeres Ayeres de Tlatelolco Ayeres de Tlatelolco Ayeres de Tlatelolco La inspiración se asemeja a un bravo toro de lidia con su rabiosa embestida pisotea tanta perfidia rompe la santa escritura bramando sobre la historia preguntando a los que saben como es que existe la gloria atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres como quisiera cantarles olvidando mis ayeres ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres ayer coprero, acapulco, ayer, ayer, más ayeres ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres ayer coprero, acapulco, ayer, ayer, más ayeres ayeres, ayeres primer adentro hay soldaditos de plomo y soldados de madera hay soldaditos de plomo y soldados de madera los que matan a mi pueblo son soldados de madera los que matan a mi pueblo son soldados de madera como hombres pero parecen de madera sus perióditos de madera como hombres pero parecen de madera sus perióditos de madera que hacen sus pensamientos que enfloman sus corazones de ese fin sus pensamientos desplomó sus corazones les hicieron olvidar el cuento al que me casen les hicieron olvidar el cuento al que me casen si apenas pueden hablar como pedirles el deseo si apenas pueden hablar como pedirles el deseo si apenas se pueden hablar como pedirles el deseo la alegría los logros tenemos que darme como pedirles el deseo ¡Gracias! 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 De la Sierra de Guerrero, les traigo un mensaje en clave, ahí andan los guerrilleros, padres de quien se les pare, esto no es una denuncia, el gobierno ya lo sabe. Lo sabe el gobernador y lo sabe el presidente, lo saben los generales, lo sabe toda la gente, pero no es fácil bajarse con esos hombres valientes. Todos los mexicanos van arriesgando sus vidas, defendiendo a sus hermanos, quieren una patria libre, sin patrones y sin amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Olemos por encimita, pero tenemos decencia, pero al rico toditita le reyé de la conciencia. Cuando yo digo decencia, no es esa malentendida, si me presta su paciencia, se la dejo bien sabida. A mi modo de pensar, no es decencia el bien vestir, ni andar oliendo a jazmín, ni lo por fuera hermosear. ¿De qué sirve presumir con trapos caros y finos, y saludos repartir tan falsos y tan ladinos? Esa escostrita delgada, que se desprende solita, no aguanta ni una lavada de agua dulce o saladita. Por eso al decir decencia, sé bien lo que estoy diciendo, en el alma está la esencia, y no en andar presumiendo. Mire una mano de obrero, o una mano campesina, tará vacía de dinero, pero jamás asesina. Puede mirarlo de frente y sostener su mirada, y podrá decir la gente, ese no ha robado nada. Que si tenemos derechos, eso sí hay que discutirlo, si nos falta pan y techo, pues vamos a conseguirlo. ¿Cómo? Ahora lo verá, si no es que estoy aturdido, las cuestiones andan mal porque vivimos vendidos. Aparte de tener penas, los pobres que más tenemos, kilómetros de cadenas traemos en de que nacemos. Y si el rico tiene pan, abrigo y comodidades, por las buenas no las dan, hay que ver las realidades. Si hay pobres para tirar, y ellos son un puñadito, es como si junto al mar apareciera un charquito. No tenemos que perder, nada que valga la pena, solo luchando a romper de mis pies estas cadenas. Creo que ahora sí se aclaró este pensamiento mío, lo que el rico nos robó regresará aunque tardío. Todo rifle proletario con un buen apuntador, debe tener en la mira siempre algún explotador. Y la soga campesina debe estar alrededor, del cuello latifundista que asesina al labrador. Esto se llama justicia, mírelo de donde lo mire, pa' acabar con la avaricia. ¡Tire! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡La paciencia se acabó! Se acabó, se acabó, ya se me acabó patrón, explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí, pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, la paciencia se acabó, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, tomaremos el poder y usted dejará el poder, burgués que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, 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 y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, vivan las fuerzas armadas de liberación. Ahí viene la fuerza del pueblo, cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga a coruemos de cantar, de las de los dictaduras, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchachos, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, yo juro que se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala. Tomaremos el poder que sí, tomaremos el poder y usted dejará el poder purguer. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP, que vivan las FARC, que vivan las FARC. Y el partido de los pobres, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó, muchachos, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, paparacha se acabó. Si no te gustó ni modo, esto no les gusta a todos, pero ya se acabó, muchachos, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la guaracha se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Los latinoamericanos no aprendemos la lección, nos reprimen y nos matan y sigue la división. Panfletistas y alarmistas, también somos anarquistas, vamos siendo compañeros latinoamericanistas. El pensar en nuestros pueblos y ponerlos en la lista, nos define camaradas como internacionalistas. Compañero en tinieblas tu continente está, una luz necesitada se la hallar. Seto el guía y enciende su cruel oscuridad y que el barco navegue en un claro mar. Tu valor, tu razón, una antorcha será. Y las malas caminos inciertos te abrirán, compañero es hora ya. Y las malas caminos inciertos te abrirán, compañero es hora ya. Amparín, madres latinas, Amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines donde había basureros. Amparín, madres latinos. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines donde había basureros. A extranjeros y paisanos que nos vengan a explotar con las armas en la mano les vamos a contestar. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines donde había basureros. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, en la fábrica y la iglesia, campos y universidad. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines donde había basureros. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines donde había basureros. Amparín, madres latinos, amparín, los guerrilleros, y ellos sembrarán jardines donde había basureros.